Hola, en el día de hoy quiero compartir contigo este hermoso señorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola. Y si es tu primera vez en mi espacio, te doy la bienvenida. Espero que disfrutes de mi contenido y que te sea de mucha ayuda. En esta ocasión te estaré explicando cómo guardar esos videitos de TikTok que tanto nos gustan en nuestro celular. Pero ojo, en esta ocasión es solamente en los celulares iPhone. No vas a necesitar ni aplicaciones ni páginas de internet, sino que lo vas a hacer directamente desde tu celular y a guardarlo en tu galería. ¿Vamos con el video? Lo primero que vas a hacer es ir a tu cuenta de TikTok y buscar el videito que quieres. En este caso yo elegí este. Le das a compartir y busca en la barra de abajo este botón que se llama foto animada. Una vez lo oprimes, automáticamente se estará guardando el video sin sonido en tu celular. Vas a la carpeta de imágenes y ahí encontrarás ya el video descargado en tu celular. Ahora bien, para guardarlo le das a compartir. Y una vez que le de a la flecha hacia arriba de compartir, buscarás esta opción que se llama guardar como video. Una vez que ya lo tengo guardado con mi video, procedes a quitarle una pequeña marquita de agua que va a tener en la parte de abajo. Aquí te la muestro. Simple. Le das a editar el video en tu celular. Le das a la opción de recortar. Recortas el borde de abajo. Y listo. Aquí tienes tu video recuperado, sin marca de agua y tal cual como lo tenías en el TikTok, pero sin música. Espero que te haya gustado este video, que te sea de gran ayuda y que si así lo fue, me lo dejes saber en los comentarios. Que por favor me regales un like y que cualquier duda o sugerencia me lo comentes abajo. Y yo como siempre, estoy aquí para compraserte. Chao.